Y en cuanto al canon digital, el fallo del Tribunal Supremo se nos ha notificado esta mañana. Ustedes ya saben que la regulación en España del mismo fue una medida provisional, transitoria, a la espera de que en la Unión Europea hubiera una directriz clara por parte de la misma. Este fallo del Tribunal Supremo es consecuencia de una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea y lo vamos a estudiar con detenimiento y sí quiero decir que aprobaremos un sistema alternativo que satisfaga tanto los parámetros de la sentencia como la jurisprudencia europea que lo invalidaba. En estos momentos estamos estudiándolo y vamos a hablar con el sector para buscarle una solución lo antes posible. Estados Unidos es desde hace muchos años un socio indispensable y un aliado estratégico para España. La base de las relaciones entre España y Estados Unidos es muy buena. España es un miembro clave en la comunidad transatlántica y las relaciones económicas hispanoamericanas gozan de una muy buena salud. En esta legislatura hemos recompuesto una relación que se vio deteriorada anteriormente y estamos seguros de que esa relación va a continuar así, tanto a nivel bilateral como también esperamos que así lo sea en el marco de la Unión Europea. Para nosotros es muy importante. Hay muchos temas en los que tenemos que cooperar y colaborar. Piense, por ejemplo, en la lucha contra el terrorismo de Daesh. Piense también en el tratado transatlántico. También creemos que ese es otro punto importante para crear empleo y crecimiento económico. Por lo tanto, nosotros estamos esperando los primeros pasos de la nueva presidencia.